Roberto Madrazo y los niños de la calle. Cuando inicié mi gobierno, Isabel, mi esposa, trabajó para sacar a los niños de la calle. Lo primero que hice es ganarme su confianza y demostrarles mi cariño y mi amor hacia ellos. Se les da comida, se les da techo, se les lleva al doctor. Ellos nunca se imaginaron que iban a tener sus tres comidas y sobre todo, un hogar. Hechos, no palabras. Tabasco. ¿Quién dice que no se puede?